La goleada de la jornada en segunda, Cádiz 4, Málaga B0 Con dos o tres goles espectaculares Sobre todo el segundo y el tercero Este fue el primero, obra de Jonathan Sesma No es malo tampoco, es un recurso bueno ahí Inteligente, sabe que se trata simplemente de desviarla Pero atención, Oli Bueno, pues lo único que le faltaba a Oli Ya meter goles de 30 metros Pero normalmente es verle ahí cerca del área pequeña Aprovechándose de un rechace, anticipándose bien Pero ya si le pega de esa manera, de 30 metros Cinco goles lleva a Oli Y otro que le pega bien, desde ahí, es Dani Navarrete Sí, la situación en la que está la pelota ahí, votando Es que además que ha pasado cuatro minutos del otro gol Debieron meter tres goles en seis o siete minutos Todo muy seguido Hombre, ahí El portero podría haber hecho quizás un poquito más Y después el cuarto Tipo el de Goico a Alemania en el Mundial de Estados Unidos Goico tiró a central, este ha tirado a gol Yo me recuerda más uno que hizo Roberto Carlos En Tenerife Sí Desde el otro lado Y es un excepcional gol ¡Bien, maurel! ¡Bien, maurel! ¡Bien, maurel! ¡Bien, maurel! Y es un excepcional gol